Hola, bienvenidos a la asignatura Gestión de la Calidad. Es una asignatura obligatoria de especialidad que se ubica en el noveno periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Industrial y tiene como prerequisito la asignatura Gestión de la Cadena de Suministros. Desarrolla, a nivel logrado, la competencia transversal Medio Ambiente y Sostenibilidad y la competencia específica Análisis de Problemas. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en desarrollar en el estudiante la capacidad de utilizar y relacionar conceptos de calidad, productividad y competitividad que le permitan implementar, certificar y mantener un sistema de gestión de la calidad eficaz. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de conocer, analizar e identificar las fases, etapas para la implementación de un sistema de gestión de la calidad en la MIPE e industria, aplicando conocimientos para el rediseño y mejora de los productos a través de la mejora continua, siguiendo los lineamientos de la norma ISO 9000-2015, aplicando herramientas y técnicas de la gestión de la calidad en las MIPE y su influencia en el entorno empresarial. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y tan por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.